Manténgase en esta comunión espiritual. Bendito sea Señor, porque Tú nos has dado la fuerza para poder despertar y al despertar enfrentar el día que nos toca. Bendito Jesucristo, porque Tú nos das la sabiduría para llevar adelante el proyecto de vida que Tú nos has dado. Pero nuestras fuerzas no bastan. Nuestras capacidades no bastan. Necesitamos la fuerza de Tu amor, la fuerza de Tu espíritu para que nos empuje esta semana a vivirla de una manera nueva, a vivirla de una manera poderosa, a vivirla de una manera que verdaderamente nos dé la victoria sobre todo lo que haya que enfrentar. Bendito Jesucristo, en Tu santo nombre nos lavamos y nos bañamos con Tu sangre y clamamos esa sangre preciosa para nuestro despertar, para nuestro caminar y nuestro trabajar, para el volver a casa y estar con la familia, para que esa sangre bendita sea un escudo de protección, un escudo liberador que no permite que el enemigo se ensañe contra nosotros, que no permite que las armas del enemigo puedan traspasar esa barrera protectora de Tu amor, pueda traspasar la fe que hemos puesto en Ti, pueda traspasar todos los proyectos que hacemos en Tu nombre y querer dañarlo. En el nombre poderoso de Jesucristo, por su preciosa sangre, que ninguna arma del mal, ninguna maldición, palabra levantada en contra de nosotros, ningún tipo de brujería, hechicería o cualquier tipo de magia o artilugio que se esté utilizando para dañarnos pueda tocar nuestra vida o nuestra familia. En nuestro hogar se levanta un muro contendor, un muro protector que no permite que el mal entre. Señor, liberamos nuestros corazones y nuestras mentes de todo lo que hemos hecho mal la semana pasada. Liberamos nuestros corazones y nuestra mente de todas las malas decisiones y malos actos que hemos cometido la semana pasada para que en esa libertad, esta semana honremos Tu santa presencia, honremos Tu gloria, honremos Tu victoria y así Tu victoria sea nuestra victoria. Bendito sea Señor, porque Tú levantas nuestro rostro y nosotros caminamos seguro porque sabemos que Tú vas delante de nosotros. Tú vas haciendo batalla delante de nosotros para que el maligno se rinda. En Tu santo nombre Jesucristo, liberamos nuestra semana. Amén.